Queridos hermanos sacerdotes, señores jefes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, queridos diáconos, seminaristas, consagrados, delegaciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, banderados de nuestros colegios, queridos hermanos, nos llena siempre de alegría reunirnos para expresar nuestro amor y agradecimiento a nuestra Madre. Nuestra Madre, patrona, fundadora de esta ciudad. Ella es, hoy nos madrugó, se levantó y partió sin demora a visitar a sus hijos en los distintos barrios y en las distintas parroquias de nuestra ciudad. Ahora estamos acá para decirle simplemente con todo el contenido de la palabra, Madre, te amamos. Parece que hablar de María nunca es suficiente. Los padres de la Iglesia dicen, nunca satis, que no hay palabra humana que pueda expresar todo lo que sentimos ante nuestra Madre Santísima. Hoy queremos mirar atrás para escuchar a las generaciones que nos han precedido y descubrir el signo especial del amor de Dios, la gracia singular enclavada en el corazón de la historia de Paraná para transmitirla como fuego sagrado de generación en generación. Esa gracia singular de Dios tiene un nombre, la Santísima Virgen de Rosario. Así lo proclamamos en su coración, en su consagración, que se realizó hace 50 años, consagración pontificia a cargo del Cardenal Callano, cuando siendo obispo Monseñor Tortodo, un 8 de diciembre de 1973, hace 50 años. Ella nos ha precedido y acompañado desde 1730. Junto a ella nació Paraná, por eso nació Cristiana. Hija de Dios, es el alma viviente de nuestro pueblo. La ciudad que hoy quiere ser fiel al tiempo reconoce nuestro origen, que es asegurar nuestro futuro, profundizando las raíces para garantizar su crecimiento como ciudad, que ponga al hombre en el centro porque reconoce a Dios como su Señor. El amor a la Virgen fue enlazo de unidad y factor de progreso para los primeros habitantes de la villa de la Baxada del Paraná. También hoy queremos mirar el presente y contemplar su imagen venerada que nos actualiza su presencia. Como lo decimos en la oración, tu corazón continúa aquí en la tierra, en él confiamos. Y así admiramos una vez el escuchar el Evangelio proclamado. Cuando el ángel le saludó en nombre de Dios, ella respondió sí a la invitación divina y el verbo se hizo carne en su seno virginal. Y tu respuesta ante la grandeza de tu vocación, yo soy la esclava del Señor. Nuestra madre encarna tres aspectos esenciales que surgen a la luz del Evangelio. Vive siempre con Dios, para Dios. El Señor está contigo, dice el ángel. Crece en gracia y santidad. Llena eres de gracia. Santifica su deber de Estado en su casa de Nazaret. Se reconoce como la esclava del Señor porque sólo quiere cumplir su voluntad. Estos tres valores los vive en su vida humilde, siguiendo, sirviendo, amando, sufriendo. Frente a esto debemos entrar en un camino de abandono con María, la mujer de la fe. Tomar el camino de la cruz, porque las pruebas siempre nos alcanzan. Y ahí está María. Y finalmente adoptar una actitud de radiante alegría al lado de María, la que dice mi alma glorifica la grandeza del Señor. Señor, hace 50 años sellamos un pacto de amor con María. El signo fue esta corona, hecha fundamentalmente por la donación de los hijos más pequeños, que entregaban sus cadenitas, sus medallitas, para que se fundieran, para regalarle esta corona como signo de amor y de fidelidad. María, hoy queremos renovar nuestro reconocimiento como Reina y Señora, primero de nuestros corazones y también en el corazón de la ciudad y de la arquidiócesis, lo cual nos impone fidelidad, entrega, servicio y un amor apasionado. Nos sentimos pequeños, pecadores, por eso queremos abrazar el medio que nos ofrece María para hacernos entrar en el misterio de Dios. Contemplar el misterio y hacer la oración con el susurro de la sabe María. Mirar a Cristo con los ojos de la Virgen. Entrar en su escuela para conocer al Maestro, para identificarnos con Él. Por medio del Rosario queremos descubrir que en medio de una situación perpleja, en un mundo contradictorio por alejarse de Dios, hay un oasis siempre a mano para restaurar el alma y retomar el camino de las cumbres. Queremos educarnos en la ley del amor y del servicio como María, levantarnos y partir sin demora. Creemos en la fuerza omnipotente del amor y como Santo Domingo para combatir las herejías y el de Panto, descubrimos en el Santo Rosario un arma siempre victoriosa. Queremos bajo la guía de María aprender a orar y enseñar a orar. Será ciertamente nuestro mayor aporte a este mundo que vivimos. Como María queremos ser una iglesia servidora que parte sin demora, sale de su casa a servir a su prima. Queremos salir de los templos con un nuevo espíritu misionero para anunciar la verdad que salva Jesucristo, la única verdad que salva. Como María queremos que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios, estando disponibles para escuchar su designio para nuestra iglesia y para cada uno de nosotros y con prontitud decirle fiat. Ella es el punto de referencia constante para la iglesia, el modelo eclesial para la evangelización. En ella aprendemos sobre todo una actitud, un estilo, el estilo mariano con el que hemos de conducirnos en esta hora de nuestra iglesia que busca la conversión pastoral. Un estilo servicial y tierno que cuida a los hijos, sobre todo a los más débiles. Queridos hermanos, el próximo año vamos a recordar los 25 años de la realización del Congreso Misionero Comla Seis-Camp I en nuestra Arquidiócesis. Fue un acontecimiento de gracia que marcó profundamente nuestra vida eclesial y nuestras comunidades. Queremos hacer memoria agradecida y al mismo tiempo renovar el compromiso misionero de todas las parroquias, movimientos e instituciones, siguiendo el deseo del Papa Francisco de generar una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, el lenguaje y las estructuras eclesiales se conviertan en causa adecuada para la evangelización del mundo actual. Poniendo bajo la protección de nuestra madre, queremos dar hoy el comienzo a la preparación a ese acontecimiento agradecido con un año misionero arquidiocesano hasta el 29 de septiembre del próximo año. Le he pedido a la Comisión, a la Delegación para las Misiones que organice y anime este acontecimiento de gracia. le pido a la Virgen que como Iglesia respondamos como misioneros con nuestra vida de fe, esperanza y caridad, cada uno según su carisma, en cada Eucaristía, en cada libertad, como rezábamos en la oración de nuestro Sino de Arquidiocesano, como es entero el amor de tu Hijo, se entera también nuestra entrega. Hoy también queremos pedirle de un modo especial por nuestra sufrida patria para que nos dé la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden aborreciendo el odio y construyendo la paz para que siempre en la Argentina se cuide la vida desde la concepción hasta la muerte natural y que nunca se descarte ninguna vida para que se serenen y se pacifiquen los corazones de los argentinos y trabajemos para buscar este escándalo de la pobreza que tanto nos duele y que tanto ofende a Dios. Madre Rosario nos ponemos en tus manos cuida a todos tus hijos especialmente a los que más sufren. y no quiero terminar sin agradecerle a Dios otra gracia que nos ha dado este año que es el comienzo de la causa de beatificación de tres jóvenes de nuestra quiriócesis María Cruz Carlos y Víctor vida joven que entregaron se la entregaron totalmente a Jesucristo y en ese camino de los tres estuvo muy presente la Virgen Santísima fue el camino por el cual llegaron a Jesús Dios quiera que este comienzo que será largo seguramente pero que ya entusiasmado a muchos jóvenes despierten todos nosotros la pasión por la santidad solo los santos transforman el mundo solo los santos dejan huellas el momento actual exige de cada uno de nosotros un compromiso serio para salir del aburguesamiento de la mediocridad que tanto a veces nos tienta que hagamos un salto grande en la búsqueda de la santidad de la mano de María por María y con María Madre de Rosario únenos a ti en la tierra